Los bomberos de Cali le salieron al paso a las graves denuncias sobre irregularidades en contratación que fueron formuladas por la Contraloría Municipal. El teniente Roberto Duque Mora, comandante de los bomberos voluntarios de Cali, aseguró que frente a los hallazgos de la Contraloría de la ciudad ya se han tomado correctivos desde el año 2014. Uno de ellos fue retirar del cargo al comandante anterior. Nosotros desde el año 2014, a través del Consejo de Oficiales detectamos que había una violación, unos procedimientos internos, donde no estábamos siguiendo el protocolo para este tema de contratación y sobre todo con un contratista y sobre todo en esas obras de la escuela. Eso llevó a que el Consejo de Oficiales, que es la máxima instancia nuestra, iniciara unos procesos de investigación interna, separara el cargo al comandante en su momento. Frente a la contratación indebida, precisó que ya adoptaron un manual de contratación. Se asesoran con abogados y están prestos a la visita de la Contraloría. Sobre el tema de los contratos, básicamente obedecen a unas obras que se hicieron en la Escuela Interamericana de Bomberos, en la Escuela de Formación Bomberil. La Administración Municipal, desde el año 2014, designó un pool de interventores cerca de ocho profesionales en diferentes áreas, con los cuales hemos venido ajustando todos los temas de contratación, manejo de todos los recursos, procesos administrativos. Y hoy en día, hoy, en 2016, la institución ya cuenta con manuales de contratación, procedimientos internos. Dijo que el tema de apropiación indebida de recursos públicos que empañe al comandante anterior, deberá ser la Fiscalía quien determine el tema y que entregarán la documentación que sea necesaria.